Kate Middleton le muestra al príncipe George la realidad de la clase trabajadora. Kate Middleton parece haberse encargado de mostrarle la realidad de la vida a su hijo, el príncipe George. Al próximo rey de Inglaterra se le está mostrando la realidad de la vida, así como de la clase trabajadora, llevándolo a un banco de bebés. La comentarista real Jenny Bond ha sacado a la luz información sobre los planes de la princesa para el futuro del príncipe George. Ella habló de todo durante su charla más reciente con Heaven News. Durante el transcurso de esto, dijo, recuerda mucho lo que Diana hizo con el príncipe William y el príncipe Harry. Según la señora Bond, ahí es donde William y Catherine aprendieron la lección de llevar a sus hijos a aprender sobre las personas menos privilegiadas. También hizo referencia a un comentario anterior de la difunta princesa del pueblo, también conocida como princesa Diana, y recordó que dijo, quiero que mis hijos sean criados como ningún otro príncipe real lo ha hecho. Quiero que vean la realidad de la vida. El experto también desglosó el vídeo y dijo que, si bien es lindo, claramente también está bien producido. Son conscientes de que la imagen es importante, dijo también Bond. Esta es una batalla que tuve con el palacio durante años. Pero, William sabe que la monarquía moderna necesita interactuar con las redes sociales. Eso es lo que están haciendo. ¡Gracias!